El embajador de Alemania y Nicaragua reiteró una vez más que la salida a la crisis que enfrenta el país se debe buscar mediante el diálogo. Bueno, todos sabemos que empezó una crisis el año pasado en Nicaragua y como yo había dicho en varias otras oportunidades, yo creo que el país tiene muchas chances en las áreas económico y social y yo tengo confianza, estoy seguro que hablando uno con los otros a través de la vía del diálogo todos los problemas existentes se resuelven. ¿El diálogo entre la oposición en este caso y el gobierno? Bueno, diálogo es una palabra que ya está muy usada, pero yo digo que todos los problemas se resuelven de manera pacífica. Por otro lado, expresó que se deben desarrollar políticas públicas a nivel mundial en cuanto al tema de cómo enfrentar los efectos del cambio climático. Estamos viendo que el cambio climático presenta un gran desafío a todos los pueblos en América Latina, igual como en Europa, y estamos viendo también que hay grandes movimientos también de jóvenes que exigen a los gobernantes que tomen medidas contra el cambio climático. Y lo más importante es que podamos confiar en la ciencia y en la tecnología para que encontremos posibilidades de combatir al cambio climático sin cambiar mucho nuestro estilo de vida. Noticias 12, Teresa Reyes.